Me gustas más cuando estoy soñando, cuando estamos sentados en esas bancas de paz y tus ojos tiernos se apoderan de mi mirada. ¿Qué sería de nosotros si la mente desdeñosa no nos separa? Me gustas más cuando tu pelo y tu alma se desatan, cuando me sumerjo en tus cabellos engrabecidos y la risa nos colma el alma. ¿Qué sería de nosotros si solo nos abrazáramos de sentimientos eternos? Me gustas más cuando respiras junto a mí, cuando te quedas recostada en mi pecho después de volverte loca y el espacio se hace nuestro y los temores se ausentan. ¿Qué sería de nosotros si me amaras más que al ave que volando en la distancia no te conoce? Me gustas más cuando tienes el rojo carmesí, porque tus labios son más dulces y sensibles, tu sonrisa más fresca, tus caricias más deseosas. ¿Qué sería de nosotros si en la batalla solo se derramara sangre de amor? Me gustas más cuando te estoy sintiendo, me gustas más cuando te estoy amando, me gustas más cuando en la amarga soledad te sigo extrañando. ¿Qué sería de nosotros si al final, en una suave caricia, olvidando todos los desdenes y las ebolatrías, me dijeras, te amo más que al ave, te amo más que a mi pensamiento, te amo simplemente porque te amo. ¡Bravo! Gracias, este lo acabo de escribir hace unos días, ¿no? ¿Ves esas montañas? Quisiera callar todos los ruidos, escuchar el estruendo de la luz penetrando la piedra, el día, oírte cantar con tus ojos, tocar las palabras silenciosas, llenarme de la luz detrás de tu oído. ¿Está lloviendo? Quisiera adivinar tus pensamientos. ¿Hay algo de ti en esa olla de café? ¿Quizá caminaste descalza por la tierra? Ojalá y la lluvia te cuente algo de mí. Me gusta comerme las tapas del pan y tu sonrisa. Me gustan los días de lluvia triste porque siento. Uno no extraña estas cosas cuando está perdido. No para de llover. Sigo atento. Escucha. ¡Gracias! 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 ¡Ahora es aquí por último. ¡Sé! ¡Gracias! ¡Ahora, por favor, por favor! ¡Gracias! Tengo una soledad que me llena, que vacía el tiempo, que invade la sangre de un cuerpo cansado, desgarrado, triste, perdido, abrumado de verdades. Tengo una soledad que me llega cada momento, en todos los rincones, entre las multitudes, rodeado de mis gentes, me ensordece ante el ruido incesante, ante voces nuevas, rostros llenos de ganas. Tengo una soledad que me llega más profundo, cuando quisiera olvidarte en otros brazos, y mis manos llenas de mis ojos tristes, te llaman, te buscan, mientras esta soledad se derrama por mi boca, implacable, incomprendida, llena de tían del asombro de la gente. Tengo una soledad que me oculta y la oculto tras máscaras, tratando de engañarme, de engañarlos, buscando perderme por segundos de ti y de ella. A veces parece que ni siquiera la muerte. Tu nombre me llama, me sale al encuentro, lo escucho, lo veo, tomo mi cruz, ruego. Tu rostro está vivo entre la gente. A veces siento que tus ojos me miran, me piensan, me llaman en largas distancias, que se van perdiendo por un camino al sur, donde te vuelvo a encontrar sobre tu tierra, echada en raíces, así como esta soledad echada en raíces, aferrada a mis entrañas, a mis sueños, a todas las noches dormido entre el libro de Sabines y tu lado de la cama que permanece intacto, vacío de ti, lleno de ti. A mis ojos, que no saben más que mirarte, cansados, hastiados, de esta terrible soledad, bendigo.